hola que tal amigos aquí MRS Soto 3cc en esta ocasión les traemos la canción de no puedo olvidarte de Beto y sus canarios en el tono de si bemol y pues bueno si les gusta ya saben déjenos un like eso nos ayuda bastante y la verdad suscribanse para que vean nuestros vídeos subimos más o menos 4 o 5 tutoriales por semana a veces más a veces menos dependiendo cuánto material tengamos también recuerden que por ahí tenemos la página del patrón donde nos pueden apoyar les dejamos el link en la descripción del vídeo junto con todas nuestras redes sociales para que nos sigan y también tenemos nuestro segundo canal MRS Soto Música les agradeceríamos Iván y se suscriben pero bueno si perdemos tiempo la canción es en tono de si bemol como les dije cuando empiezo vamos a empezar a hacer nuestra figura es la primera parte re fa re fa le vamos a hacer re 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 tenido fa después de que hacemos caemos en sol luego fa re tenido re luego fa sol fa ok una vez más despacito la siguiente parte sería fa si bemol la sol fa le vamos a hacer fa re 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 La siguiente parte es con saxofones Sería así Restenido Fa Sol Fa Restenido dos veces La siguiente parte Fa Sol La Sol Fa dos veces Y luego es con trompetas Entonces la parte del saxofón Como les digo Despacito Y luego trompetas Sería Do Si bemol La perdón Do Si bemol La Así Pongan mucha atención a este dedo Dos veces Y se bemol Y pues bueno Ahí está el tutorial Ojalá les guste Les sirve Ya saben Cualquier pregunta o duda que tengan Me lo pueden dejar en los comentarios De este video O me pueden mandar un mensaje A cualquiera de mis redes sociales Ya saben que todas mis páginas Instagram Facebook Y Youtube Se llaman exactamente igual MRSOTO 3 3 3 Saludos